No, 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 no. No, no, no. No, no te he llamado. No, no, no. Yo estoy en una llamada. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mire! ¡Está vivo! ¿Cómo vas a ser? ¡Está vivo en serio! ¡Mire! 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 ¡Pero mire! ¡Im posible! ¡Es imposible si eso es un calaver! ¡Pero mire España! ¡Mira! ¡No! ¡Imposible! ¡Si eso es un calaver! ¡Mire! ¡Míralo bien! ¡Míralo bien! Para que tú beses, es un cadáver. No, mira, yo estaba... ¿Sabe qué es lo que está ocurriendo? ¿No te ocurre que tú estén te veo, bro? Allá, salúdate a la cámara en el cristal aquí. No te veo. Están... Están... Mira, que te veo. Salúdate a la cámara. Sí, mira, por aquí. A ver, yo voy a necesitar que me hagas un favor con las flores. Es que tengo una llamada de Estados Unidos. Por favor, colócamelas en el atril. Y trata hasta donde pueda de pegarlo a la caja, cosas de que se vean bonitas. Está bien, yo vengo ahora. ¿Qué pasó? Pues claro, ¿cómo no le van a dar hecho esto? No, 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 no. Son cosas de tu imaginación. Es un cadáver. No, 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 son cosas de tu imaginación. Es un cadáver. No, 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 son cosas de tu imaginación. Esto es solamente un cadáver. Mira, lo que te ocurre a ti. Lo que ocurre es que tú estés en te veo, bro. ¿Qué te veo? Dile adiós a la cámara. Dile adiós a la cámara. Dile adiós a la cámara. ¡Mira qué te veo! Señor, señor. ¿Qué pasó? ¿A quién está gritando ahí? ¿Cómo va a ser? Es imposible que estén gritando. No sé, no sé. Pero si aquí no hay nadie, yo te pago aquí. Lo que voy a dar un cadáver. No, me voy. No, eso es cosa de tu imaginación. ¿Sabes por qué? Porque aquí estás en te veo, bro. ¿Cómo? La gente veo. Mira la cámara. Dile adiós a la cámara. Mira qué me voy a dar. Sí, lo que voy a necesitar es que me hagas un pequeño favor. Tengo una llama de larga distancia que tengo que atender. Por favor, coloca las flores en el atril. Y si eres tan amable, pégalo lo más posible a la caja. Pues sabe que se ven bonitas. Yo vengo ahora para acá. No, 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 no. Mira, mira que está allá. Mira que está allá. Mira que está allá. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Saluda. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara.